Amigos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y como estamos en un nuevo video, ¿sabes lo que eso significa? Pues baila improvisado Así que levántate de esa cama, del piso o de donde estés Y baila conmigo Bueno amigos, creo que ya vieron en el título Que es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Pero antes de comenzar con el video Espero y me ayuden en algo Voy a necesitar que este video lo miren desde el principio hasta el final No se salten ninguna parte Prácticamente tienen que ver este video completo Por favor, es que si hacen eso Créanme que me van a ayudar muchísimo Y quiero que lo hagan, o sea, no les cuesta nada Así que tómate unos 8 minutitos de tu tiempo Para mirar este video completo Pero bueno amigos, volviendo al tema De lo que vamos a hablar y reaccionar el día de hoy El día de antier o de ayer, ya ni me acuerdo Una seguidora me mandó un mensaje Y me dijo Extracky, Lulu99 y The Making Se andan tirando indirectas Indirectas, muy directas Para los que no saben que son las indirectas Que me imagino que así saben No, es como cuando yo digo Ay, me gusta la chica de pelo rubio Y pues esa chica no se da cuenta Pues eso es una indirecta Pero pues no se dio cuenta porque es una indirecta O sea, ¿me explico? Pero sí amigos, como les digo Y pues yo me puse a investigar Y me dijo que eran en sus fotos Donde se estaban tirando indirectas Y entonces para pronto Pues yo me metí a mi Instagram Y pues aquí viene lo chido amigos Aquí viene lo chido Aquí vienen las teorías Que ojo, no quiero afirmar nada Pero pues son teorías Y que los seguidores me hacen que haga Así que, deja tu like Miren aquí amigos Hace un día The Making subió esta foto Donde está con una copa Acá todo un galán Y puso en los comentarios Brindo por aquellos que en realidad Saben valorar y cuidar a una persona O sea, lo que estamos viendo Esta foto, pues es una foto normal ¿Verdad? No tiene nada de malo Y la frase pues dice Brindo por aquellos que en realidad Saben valorar y cuidar a una persona O sea, es una frase normal ¿Ok? Aquí fue donde yo dije A ver, ¿por qué los seguidores Me están diciendo que se están tirando indirectas Y esta foto es una foto normal Y con una frase normal O sea, ¿What? Pero entonces también Lulu99 el día de ayer Subió otra foto Que sí amigos No es por ser chismoso Yo solo hago lo que ustedes me piden ¿Ok? Aparte de que también me gusta el chisme Deja en los comentarios Hashtag chismecito Yo estaré dejando comentarios Y likes a todos los que pongan Hashtag chismecito Pero bueno amigos Les digo Lulu99 subió una foto Que dice en la descripción de su foto Dice Vivamos y que pase lo que tenga que pasar ¿Ok? Aquí yo dije Ok, esta frase no tiene nada de malo Pero entonces En la frase cuando puso Vivamos Puso unas copitas O sea ¿Gaptas eso? En la frase de The Making Él también puso unas copitas En su frase que dice Brindo por aquellos que en realidad Saben valorar y cuidar a una persona Y una copita Lulu99 puso una foto Con una frase que dice Vivamos y una copita Y que pase lo que tenga que pasar Esto puede como entrelarzarse Como hacer acá Como pum Cruzarse ¿Me explico? De que se tiraron ahí Unas indirectas entre los dos Pero o sea No fueron indirectas así malas Fueron indirectas como de amor O sea De que Mailu existe Ve a escuchar el rap de Mailu Que Mailu es real Fueron indirectas como románticas Al parecer Esto fue lo que me dijo la seguidora De que se estaban tirando indirectas Y que eran pues directas románticas ¿Ok? Eso está chido Pero espérate crack Espérate Hay otra indirecta Todavía más Boom Que dije Ok Ok Mailu es real crack Mailu es real El día de hace unos días Que no me acuerdo The Making subió un TikTok Obviamente a su TikTok Que ahorita mismo Lo vamos a estar viendo Y quiero que miren Para que vean Lo que son las indirectas Que aquí ya fue una directa Muy directa Vamos a verlo crack Vamos a verlo Así que Vamos allá Dice aquí Como me gusta una mujer Watchalo crack Watchalo Ok Aquí se fue con la chica inteligente Lulu99 es inteligente Ok ¿Captas? Ok Aquí se fue con la chica que tiene pues Ya saben que Y pues Lulu99 pues Lo tiene Eso no me van a negar Aquí está con morenas Y rubias Y se fue con las rubias O sea Lulu99 es rubia Lulu99 es güerita Guacha esto que sigue Aquí escogió entre los dos No supo decidirse ahí Pues es que Lulu Y pues tiene también Esos dos cosas O sea No sabes que decidir Y aquí se fue Por el amor Así si el amor Yo no lo inventé Pero solamente es de dos Entonces este tiktok ¿A qué nos lleva Con la conclusión? De que le tiró Una indirecta A Lulu99 O sea De que Lulu99 Le gustan las chicas Como Lulu99 Prácticamente En este tiktok Que vimos De making Describió A Lulu99 Así que Aquellos que dicen Mailu no es real Cierra tu boquita Que acá nos confirman De que Mailu es real Y otra cosa amigos Es que les traigo Chismecito Les traigo Chismecito También otra seguidora No sé por qué Me mandan Este tipo de cosas En serio Pero me mandó Uno de los seguimientos A los que siguió Lulu99 Recientemente Que miren Aquí los estamos viendo Y miren Quién sale aquí arriba Novios bipolares What Lulu99 Empezó a seguir Esta cuenta Que se llama Novios bipolares A lo mejor Esto se está refiriendo A que su relación Es muy bipolar Puede que un día Estén felices Otro día Estén enojados Otro día Estén tristes Algo como Extraci Y prácticamente Me dijeron Que la cuenta La siguió Recientemente Cuando comenzaron Todos este tipo De teorías De que si Mailu Había acabado Y todo ese tipo De cosas Lulu99 Siguió Esa cuenta Que se llama Novios bipolares No hombre Si Extraci No es que sea chismoso Ok Ustedes también lo son Bueno Todos nosotros Somos chismosos Es que like Si te gusta el chismecito Es que el chismecito Es imposible No No ponerse En este ¿Cómo se dice? No ponerse al tanto De lo que está pasando En el chismecito O sea Es que A mí me gusta el chisme Así que amigos Esto estuvo muy épico Indirectas entre Michael Y Lulu99 Indirectas De amor O sea No son indirectas malas Son indirectas de amor The Making Describió a Lulu99 En un TikTok O sea Esa es otra indirecta Y después de Lulu99 Sigue una cuenta Que se llama Novios bipolares O sea Qué épico es eso Así que amigos Pues hasta aquí el día de hoy Espero te haya gustado Si te gustó No olvides dar like Suscribirte Y compartir Con tus amigos La palabra clave Para ver si tú llegaste Al final de este video Va a ser A Extraci Le gusta La pizza Ok Hey quiero saber Cuántos fueron Que llegaron Al final de este video A Extraci Le gusta la pizza Tienes que poner Esa frase Si tú llegaste Al final Yo voy a estar Checando Quienes son los Que llegaron Al final Y probablemente Pues Les haga algo Especial A esas personas Y bueno amigos Se quedó con los saludos Que hermano Solo para Rares.sonado Para Yasmine 2193 Para Maribaron 18 Otro para Richel Torres Para Rosa Y un bajo Cianve Para Javier Y un bajo Zeus Para Zoe Naira Otro para Quien más Quien más Para Edith Dome 50 Rod X Boggi Otro Otro para Anthony Gustavo Vázquez Para Mari Bonadette 87 Para Melatine Y Anchaliquin Para Dana Y todos esos Números Para Carla Joana Hernández 29 Para Paola Reyes 14 Para Juan Camargo 202 Para Jaime Navas Otro para Oli Martín Para Tania Bermúdez AA Y para ¿Quién más? ¿Quién más? Sofía Y un bajo E N R G Esos son los saludos del día de hoy Recuerda que si quieres un saludo Pues ve, sígueme a mi Instagram Que es Estraki Si quieres aparecer por aquí Si quieres aparecer por acá O por acá O quizás por acá O por este lado O si quieres hablar conmigo Suscríbete a este canal Y pues ve, sígueme a mi Instagram Que es Estraki